hola en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer un paquete mejor dicho cómo empaquetar una venta para enviarla por mercadolibre en este caso voy a empaquetar esta radio es una emisora flysky que bueno que vendí por mercadolibre y bueno la voy a estar empaquetando y quiero mostrarles cómo lo hago para que prolija y a su vez vaya segura en el flete hasta hasta su destinatario así que bueno quédense conmigo que en estos cinco minutitos de vídeo le voy a mostrar cómo hacerlo lo primero que les quiero contar es que una de las cosas que hago yo para estos casos en los que tengo que vender algo es guardarme las cajas de las cosas que compro yo muchas veces he comprado por mercadolibre y me mandan los los paquetes en cajitas de muchas medidas con bueno con embalajes muy prolijos yo esos embalajes suelo guardarlos para el caso de que yo tenga que hacer alguna venta yo por ejemplo tengo algunos artículos publicados en mercadolibre y me gusta hacer prolijamente los envíos entonces guardo los paquetes guardo las cajas como en este caso para para mis ventas como verán en este caso esta caja que tengo aquí va perfecto con él con lo que tengo que vender como verán entrar perfectamente adentro tiene la medida justa de esta me quedo esta caja me quedo de de una compra que se hace un tiempo y bueno en este momento la estoy reutilizando bueno otra cosa que suelo guardar cuando compro algo es él el nylon este con burbujitas este que estoy mostrando acá en el vídeo este también es muy útil porque en estos casos que uno manda algo con un artefacto electrónico puede ser un poco delicado a los golpes es necesario guardarlo bien en la caja que no tenga lugar para moverse que esté amortiguado con algo blandito suavecito que bueno que lo proteja durante el viaje que es donde más movimiento y más posibilidad de que sufra un golpe puede tener digamos acá como verán esto está está perfecto para lo que voy a utilizar ya que es grande igual le voy a dar un par de vueltas al a la emisora la voy a cubrir bien y de esta forma me voy a asegurar que el paquete si bien a su destino traten de cubrir bien todos los espacios siempre que quede lo más prolijo posible que dé una buena imagen al comprador acá como verán entra perfecto vamos a meter el cable también y el pequeño receptor que esas son cosas que ya no son tan delicadas como la radio en sí pero también se las puede cubrir un poco como verán queda muy muy protegido lo importante es que quede la menor cantidad de espacio vacío en la caja que sea posible para que no tenga lugar para moverse en su interior que no que no genere ruido al moverlo que no sea algo suelto adentro bueno ahí lo estoy moviendo esto no tiene nada de juego adentro esto está perfectamente sostenido por la caja eso va a prevenir que se nos pueda llegar a romper o que se nos pueda golpear en el camino y bueno cosas que suelen pasar bueno ahora les voy a mostrar cómo voy a citar la caja como la voy a cerrar y posteriormente voy a pegar la etiqueta esto también es muy importante que lo hagan prolijo sobre todo para dar una buena imagen al comprador no es cierto que vea un paquete bien bien presentado la una buena imagen y posiblemente ese comprador vuelva a comprarnos algo el día de mañana nos va a tener en cuenta para futuras compras la etiquetas la etiqueta es muy importante que esté bien visible que no esté arrugada sobre todo el código de barras que esté intacto porque esto lo que usa el correo para identificar nuestros paquetes y nos puede ahorrar mucho tiempo si enviamos un paquete se podría perder tiempo digamos si el paquete no puede ser identificado correctamente quizá lo tendríamos que ir a buscar otra vez o reimprimir la etiqueta bueno así no estamos ahorrando un buen un buen tiempo muy importante que encinten bien todos los todos los extremos del paquete que quede bien cerrado esto ya es más que nada prevención no no cuesta nada hacerlo bueno como verán queda un paquete muy muy prolijo queda bien cerrado la etiqueta queda visible y bueno espero que les sirva en el caso de que tengan que hacer alguna venta que lo tengan en cuenta realmente es muy sencillo son pasos muy sencillos que hay que realizar y bueno si les sirve el vídeo denle un like y suscríbanse muchas gracias hasta luego